Como una manera de buscar nuevos ingresos, varias vecinas del sector de Barranca se agruparon formando el taller de vestuario y confección de Calle Tacna. Las clases impartidas en un tiempo promedio de tres meses tuvieron dos jornadas, y una y ves pertina contando en sus inicios con un promedio de 40 alumnas por jornada. Las clases estuvieron a cargo de la profesora María Elena Molina, quien con agrado enseñó de manera gratuita las técnicas de la costura a sus alumnas tres veces por semana. En la ceremonia de certificación llevada a cabo en el mismo taller, la docente agradeció el compromiso de cada una de ellas al concurrir puntualmente a cada una de las clases del taller. Aunque la agrupación nació por necesidad a estas propias vecinas, el programa de la mujer de la Dirección de Desarrollo Comunitario se integró apoyándolas con telas y algunos enseres necesarios para la capacitación. El alcalde Omar Vera, al entregar 20 de los certificados a la finalización del curso, se comprometió a incorporar en el presupuesto 2009 un taller destinado a estas mujeres, donde la profesora continuará siendo María Elena, pero ahora cancelando sus honorarios con una remuneración mensual. Finalmente, las alumnas agradecieron al alcalde su presencia y apoyo a este pequeño taller, sobre todo ya que el próximo año podrán continuar con alguna especialización en la misma área. Gracias.